Con la asistencia de más de mil personas y un programa navideño, la Orquesta Pilarmónica de Acapulco, acompañado por el Coro del Aguagro, concluyó su temporada de conciertos 2017, evento que fue realizado en el Teatro Juan Ruiz de Largón del Centro Internacional Acapulco. ¡Aplausos! Destellos Sinfónicos Destellos Sinfónicos fue el noveno y último concierto de la temporada. La Orquesta Pilarmónica de Acapulco presentó un programa, Una Noche de Navidad, donde se contó con la participación del Coro del Aguagro, bajo la dirección de la maestra Marta Hilda Contreras, la solista Carla Aurora Fonseca Villanueva. Presenta mucha alegría el pertenecer al coro. Ya había estado en un coro antes y pues darle seguimiento a lo que había aprendido, la experiencia que tengo. Tenemos los ensayos tres veces a la semana, cada ensayo consta de dos horas. Yo en lo particular trato de ensayar una hora diaria en mi casa, más que nada memorizarme la letra y la parte que me toca cantar, porque cantamos a voces. Mucha alegría que el maestro Álvarez nos contemple como parte fundamental de su cierre de temporada para ellos y que nos abran la puerta cada año, porque hemos estado acompañándonos desde el año pasado, me toca a mí. Yo creo que estuvo muy emocionante, muy festivo, la gente estaba muy contenta por estar en este concierto y lo espero con muchas ganas. Yo creo que todos los que participamos pues sentimos que, pues dimos lo mejor, ¿no? Lo que tenemos que ofrecer y pues qué bueno que la gente también se haya ido contenta. Mucha emoción y mucha emotividad porque es como nostalgia de ver cómo se empezó lo que había y lo que hay ahora y cómo hay tanto progreso, tanto avance, tanta gente, cómo es bonito ver que en el público hay exintegrantes y en el concierto hubo exintegrantes, entonces es como ver que ya crecieron, cómo nosotros hemos crecido tanto físicamente como personalmente. Y la presentación especial de la sección de percusiones de la UFA. ¡Gracias! ¡Gracias!